Hola chicos, en este tutorial les mostraremos cómo generar recursos ilimitados en este juego móvil de eFootball. Como pueden ver, ya he usado este truco y todo funciona bien. Este método es muy fácil. Miren este tutorial con atención y sigan todos los pasos. Completarán el proceso en unos minutos. Comencemos ahora. Hola a todos, abrí mi aplicación eFootball. Ahora, haz clic en el botón Extras y vea mi perfil de eFootball. Haga clic en el botón Información del usuario. Ir al botón de Información personal del usuario. Ahora, copia mi ID de eFootball o nombre de usuario. Ahora, haga clic en el botón atrás y vaya a la pantalla de inicio. Y muestra que mi cuenta de la aplicación eFootball tiene cero monedas y 10 000 JEPA. Cómo conseguir tus monedas y GP de eFootball gratis. Mira el video completo y de esta forma, también conseguirás monedas y GP gratis. Ahora, copia el enlace de la descripción o de la pantalla del video. Abre tu navegador Tromi o el que prefieras para navegar. Pega o vaya a nuestro sitio web www.tfcoin.site. Tienes que ver tu eFootball en esta página web y completa los tres pasos. Elige la cantidad de recursos que deseas generar. Y luego haz clic en el botón más del cuadro Monedas y en el botón más del cuadro GP. Envía tu ID o nombre de usuario de eFootball. Elige tu plataforma iOS o Android. Genera tus recompensas en el proceso. Ahora solo queda hacer lo siguiente. Demostrar que no eres un bot. Necesitamos completar dos tareas sencillas para evitar la mala conducta de los bots en nuestro sistema. Los recursos se enviarán a tu nombre de usuario después de completar la tarea con éxito. Aceleremos el video para este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por completar todo el proceso! Como puedes ver, se han generado recursos, ha funcionado bien y se han añadido recursos a este juego de eFootball.